Pues buenas tardes, soy Traxum y sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del Hearth of Iron 4. Y antes de empezar, dar un par de avisos. Bueno, en primer lugar, vais a ver un fondo a partir de ahora en estos vídeos. He decidido cantarme por algo histórico, como una figura histórica que estamos viendo en este fondo de pantalla, pues con un caballo en el frente de guerra de la Primera Guerra Mundial, tiene todo el sentido del mundo. Bueno, en cualquier caso, varios avisos. El primero, hemos creado un canal de Discord, está en la descripción, podéis acceder a él libremente, no hay ningún tipo de restricción, al menos de momento. Y nada, en segundo lugar, decir que este vídeo ha sido posible gracias a Bundesbankio, que como sabéis es una persona que suele, no raguear, pero sí ser crítico en los comentarios, con algunas traducciones y tal, así que me ha ayudado con la traducción de este vídeo. No habría sido posible sin él. Así que, vamos allá. Hola y bienvenidos al primero de una serie de diarios de desarrollo que mostrarán los cambios del sistema naval, más allá de construir y diseñar nuevos buques, también conocido como el modo de juego del Kaiser Guillermo. Comentario de Bundesbankio, que me parece que no les cae muy bien a los suelcos. Hoy veremos los nuevos tipos de misiones y cambios en la interfaz naval. Con un estamos en desarrollo, lo que estamos viendo no es estrictamente el producto final. Como parte del rework, hemos cambiado las misiones de patrulla y búsqueda y destrucción. Mientras patrullamos, seguirá siendo casi igual. Búsqueda y destrucción ha desaparecido y ha sido sustituida por fuerza de ataque o fuerza de choque. En el sistema viejo, la diferencia principal entre misiones era cuántos buques tenías al comienzo de la batalla. En cuanto al dibujo... Ah, bueno. Ahora, esto ha desaparecido y la diferencia principal es que la patrulla envía a los buques a patrullar. ¿Vale? Mientras que fuerza de choque mantiene los buques en el puerto hasta que la patrulla haya encontrado a un objetivo. Esto es particularmente útil si quieres que tus acorazados permanezcan en puerto y utilicen tu precioso combustible hasta que sepas realmente si hay algo que hundir. Encontrar al enemigo es el propósito principal de la orden de patrulla. Así que querrás que tus buques con buenos valores de detección de superficie formen el núcleo de tus patrullas. Principalmente destructores y cruceros. Idealmente aquellos equipados con radares o hidroaviones. Si hay un enemigo en la zona que patrullas, lograrás detectarlos. Lo cual, esencialmente, quiere decir que hay algo ahí fuera. El clima, el terreno y la cantidad de buques implicados afectarán a lo rápido que lograrás detectarlos. Si lo haces bien, tus buques grandes tendrán la capacidad de salir al Atlántico antes de que tu enemigo sepa que estás allí. Dependiendo de tu nivel de compromiso y la fuerza de tu grupo de patrulla, podrías simplemente decidir enfrentarte al enemigo directamente sin llamar a los grandes cañones. Es decir, los acorazados o los cruceros de batalla. Como mencionamos antes, la flota estará formada por varias task force o fuerza de tareas. Las flotas están organizadas en teatros novales. Mientras, puedes asignar cualquier número de zonas a una flota con una task force o puedes tenerla solo en un lugar. Así que, para cubrir todas las zonas, deberías buscar tener tantas task force como zonas asignadas. Sin embargo, una única fuerza de ataque puede ser apoyada por varias task force. La única limitación es que solo puedes apoyar un combate cada vez. Así que tu pobre y pequeña fuerza de patrulla puede encontrarse gravemente superada por el enemigo si está ocupada ayudando a otra patrulla. Cada flota puede estar mandada por un almirante y solo puedes controlar cierto número de task force. Ya que cada task force solo cubre una zona, así que querrás asegurarte de tener tantas flotas diferentes cubriendo diferentes partes del globo. Particularmente como corsario, también querrás cubrir un área mayor para forzar al enemigo a dispersarse más. Puedes personalizar tus flotas y tus task force con insignias y colores para mantener el seguimiento de ellas, de la misma forma que con los ejércitos. Ahí tenemos un montón de tablas de personalización. El ataque de convoys aún funciona como solía. Sin embargo, se ha cambiado el impacto de los ataques de convoys para tener un impacto semanal en lugar de un impacto plano. Así que hundiendo convoys poco a poco reducirás el apoyo a la guerra para el país que la está perdiendo. Más información llegará en un futuro diario de desarrollo dedicado a asaltos y a submarinos. Puedes asignar task force para escoltar convoys en varias zonas y tratarán de defender a cualquier convoy que esté en ella. Si estás demasiado disperso y los submarinos cazan a los convoys, pocos escoltar estarán disponibles para defenderlo. Aparte de esto, se ha añadido el apoyo a las invasiones. Una task force con órdenes de apoyar una invasión defenderá los transportes del área y permanecerá fuera de las playas para proporcionar apoyo de fuego naval. Ideal para los viejos acorazados que no tengan que enfrentarse a una oposición más moderna. Finalmente, como añadido, la guerra de minas se lleva a cabo por medio de misiones de minado. Los ejércitos navales dan experiencia a los buques además de proporcionar experiencia naval que podremos utilizar para diseñar nuevos buques. Los buques a cambio de un coste de gasolina, de energía, de un fuel. Los buques de reciente construcción se añadirán automáticamente a las flotas de reserva, las cuales existen a nivel del teatro de operaciones. Los buques de esa flota reforzan a otras task force en el mismo teatro. Puedes configurar las palantillas de las task force para que el juego intente crear a partir de los buques disponibles en las reservas e intente mantener sus fuerzas los más fuertes que pueda. Si no quieres reforzar una unidad, porque digamos está la flota asiática, en Estados Unidos y los japoneses han declarado la guerra, puedes desactivar los refuerzos automáticos para cada task force individual. Si no quieres hacer microgestión, se ha añadido una función de autoequilibrio que dividirá a tus task force existentes en varias, intentando mantener una fuerza de ataque y otra o más task force de patrulla. En fin, conclusión del diario de desarrollo. Un montón de cambios a las misiones navales, básicamente se han rehecho y son más adaptables a las situaciones en las que nos podamos encontrar. Tenemos esta especie de patrullas, estas task force que les podemos mandar misiones y que podemos hacer que se autoequilibren o no, automáticamente reduciendo la cantidad de microgestión en el juego. Cosa que siempre es bienvenida y que creo que es algo en lo que tiene que progresar mucho este Versus Fighter. Son muy personalizables, van a ser muy adaptables, muy, como decirlo, resilientes a las situaciones en las que nos podamos encontrar. Nada más, nuevamente, darle las gracias a BundesBankio por haber hecho posible una mejor traducción de este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.